Cese la violencia de una vez por todas y que las armas de extensión masivas cesen. Voceros del movimiento humanista se pronuncian a favor de la erradicación de las armas nucleares y la violencia. Para nosotros los pacifistas son gente muy ingenua que cuando no hay guerra todo está bien. No, para nosotros es el pacifismo, la paz y la no violencia. ¿Qué significa la no violencia? Significa que hay muchas formas de violencia. La violencia hacia la mujer, la violencia económica que es la explotación, que es una de las peores formas de violencia. La violencia racial que en unos países es más intensa, en los nuestros menos. Estamos aportando herramientas para lograr el desarme de esa violencia y que podamos todos convivir humanamente, en armonía y vayamos construyendo una sociedad mucho más humana, mucho más justa para todos. Desde la base de emisiones, Hugo Chávez, Encatia, Di Flores, Noticiero, Mediovisión.